Bien, y ahora sí entonces, lo que habíamos anticipado antes de la pausa, la palabra del jefe de la Policía Comunal, el comisario inspector Oscar Martignone, haciendo referencia a un accidente de tránsito que lamentablemente tuvo lugar en la jornada de ayer en calles 10 y 53. Sí, ayer en horas de la mañana, tomé el conocimiento que en la calle 10 y 53 de este medio habría ocurrido un accidente constituido allí, junto al personal de científicas, se logró establecer que allí efectivamente un camión en jaula había colisionado con una motocicleta. ...de Martín Coronado al partido 3 de febrero, así que bueno, si su estado no reviste gravedad, o sea, si bien el estado de salud en general es bueno, sí está comprometida su pierna y que va a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Se han podido determinar las causas que originaron el accidente? Se están estableciendo las causas y que fueron volcadas en algunas declaraciones testimoniales que se tomaron a vecinos o que han visto cómo ha ocurrido este accionar y que justamente con la fiscalía en turno se ha tomado las declaraciones y se están tratando de establecer a raíz de las pericias y la declaración que preste la víctima también. ¿Habría testigos? Hay testigos del hecho, así que ya se han evacuado algunas diligencias, como ser testimoniales, que ya fueron agregadas a la causa y que constan en la IPP con la intervención de la UFI número 3. ¿La persona que iba a bordo de la moto y que resultó herida viajaba sola? Sí, viajaba sola, es un empleado de este medio. ¡Gracias!